Música Soy María Victoria Casa, soy limpiadora en el Ayuntamiento de Abra. Soy militante y afiliada al sindicato, a la asesión sindical que le tenemos. Soy Eche Lorrera, delegada sindical en el Ayuntamiento de Abra y tesorería en Ceres de Abra, limpiadora. Música Desde el 2010. Habiendo estado en un sindicato, UGT, y viniendo un poco desalaudadas por la manera de tratarnos y eso, decidimos buscar un sindicato que luche por nuestros derechos y siempre sin ánimo de luz. Música Dentro de las secciones nos podemos organizar, tenemos asesoría jurídica, el apoyo de muchísimos compañeros y compañeras, y donde te sientes libre, puedes luchar por lo que quieras, y tu lucha es la de todos los compañeros y todas las compañeras. Música Música Empezamos cinco compañeras y hoy en día somos tres, luchando por nuestros derechos. Música Está demostrado que la representación del comité de empresas no sirve para nada, porque se llevan demandas, se hacen escritos a la empresa, en este caso al ayuntamiento, el ayuntamiento hace caso omiso y no se sigue demandando, con lo cual es papel mojado. De hecho, nuestro problema, entre tantos que hemos tenido, tuvimos en diciembre una demanda al ayuntamiento por discriminación salarial indirecta, por razón de género, en la que hemos ganado. Y desde el comité de empresas no se ha hecho ni una sola mención a nuestro problema. Hemos ganado, el ayuntamiento ha recurrido, pero bueno, seguimos la lucha. Queremos animar a que el 1 de mayo salgamos a estar a la calle para reivindicarnos nuestros derechos como mujeres y hombres trabajadores. El 1 de mayo nos vemos en las calles. Estamos en la lucha. La unión hace la fuerza. Música